muy buenos días a todos qué tal confirmarme otra vez que no he tocado nada y se sigue escuchando y daremos comienzo con la presentación pues muy buenas a todos bienvenidos hoy tenemos una presentación de zapp architecture que veremos rápidamente cómo hemos generado un modelo arquitectónico a través de esta nueva aplicación ya posteriormente pasaremos a zip fire rsci que es el reglamento de seguridad contra incendio en establecimientos industriales y por último veremos zip fire y travel existen vale importaremos este modelo generado en zip fire y diseñaremos un sistema de rociadores de acuerdo a ciertas premisas vale con un techo inclinado hemos visto que suelemos tener quizás problemas a la hora de introducirlo vamos a ver pequeños truquitos para para generar esta toda esta información vale me presento yo soy alejandro yo quiera soy ingeniero en el departamento de desarrollo de cipe y bueno hoy tenemos creo que si no recuerdo mal hay alrededor de dos horas reservadas yo calculo que más o menos sobre una hora y cuarto una hora y media podemos tener hecha la presentación vale y nos quedará ahí un ratito al final para resolver todas las dudas que se nos presenten y si por lo que fuera se queda alguna sin responder porque hemos ido mal de tiempo porque quizás son preguntas muy específicas que es complicado resolverlas en directo tendremos vuestro mail para ponernos en contacto vale solo para recordarlo esta sesión está siendo grabada y por tanto más adelante podremos volver a disponer de ella por si quizás hay alguna cosa que haya quedado pendiente que no ha quedado claro siempre vais a poder visitarla y ir hasta el momento que que deseéis vale ahora vamos a ver donde donde podemos acceder a vale sí pero que se ve todo bien desde donde podemos acceder a esta a toda esta información vale entonces voy a comenzar a compartir pantalla a ver si me confirmáis creo que deberíais estar viendo mi pantalla inicial con el fondo de cipe confirmad porfa que estáis viendo mi pantalla a ver si la podéis ver si no perfecto perfecto vale pues lo que voy a hacer es dejar de compartir la cámara y así seguramente todo vaya un poquito más fluido y todos podemos casi la conexión siempre un poquitín más lenta vale pues como comentaba hoy tenemos tres aplicaciones que vamos a ver muy por encima la cip architecture bueno no queremos perder mucho tiempo en esta aplicación pero sí que es verdad que antes de comenzar es siempre importantísimo hacer una mención especial a bien server center vale es la plataforma desde la que vamos a poder gestionar en nuestro proyecto para el proyecto de hoy yo ya me he generado uno nuevo vale que es el de esta nave industrial donde ya ha exportado el modelo arquitectónico y en el que únicamente yo soy parte de del equipo vale después podemos abrir este esta nave industrial y compartir con vosotros vale que mira lo que voy a hacer es la tengo en invisible y lo que voy a hacer es transmitirla por el chat vale creo que ahora ya podéis verla ahí así todos podéis acceder a mi proyecto y creo que es súper interesante este visor 3d que en el que podemos estudiar ahora mismo sólo el modelo arquitectónico pero que si habéis visto que aplicado sobre esta flecha de aquí podemos ver toda la información vale en este caso arquitectónica que hemos generado en site architecture vale y además más adelante conforme vaya exportando los modelos del reglamento de seguridad contra incendio en establecimientos industriales y el sistema de rociadores también vais a poder ser capaces de acceder a esta información y trastear con ella si necesitáis si veis como lo hemos hecho como hemos generado incluso si yo acepto en el proyecto cuando envíais la colaboración vais a poder utilizar esta información para vuestros propios test vale y continuando evidentemente todas estas aplicaciones también podemos acceder a la store y descargarla site architecture vais a ver que es una de las aplicaciones más descargadas ahora mismo 22.000 descargas y aparece nada más entrar a la store muy 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 arriba porque es de las top tres más descargadas de cipe pero para buscar protección contra incendios aquí sí que es verdad que tenemos que navegar mucho aquí podemos ver que tenemos un menú en el que encontraremos todas y cada una de las aplicaciones de protección contra incendios vale cip fire hydraulic systems que será la última que veremos para el diseño de rociadores según la normativa une 12 845 y cip fire rs cia vale estas dos aplicaciones son incluyen módulos de pago vale pero podéis descargarla gratuitamente y tenéis si no recuerdo mal un periodo de evaluación de una semana dos semanas no recuerdo exactamente vale pero hay un periodo de evaluación en el que estas aplicaciones sus van a dejar testearla si podéis probar cualquier uso que podría instarle vale ahora mismo tenemos la última versión que no incluía grandes novedades porque las aclaras lanzamos debido a al cambio del código estructural pero antes de navidad tenemos un gran paquete de mejoras preparado para tanto para esta como para para otras aplicaciones y no quiero perder más tiempo pero antes de empezar con el con con las aplicaciones simplemente recordaros que desde el blog de bin server vale del que podéis acceder desde este menú desplegable vais a poder encontrar los webinars vale webinars pasados en este caso el de hoy está siendo grabado y por tanto si en algún momento os tenéis que ausentar no podéis ir o llegáis tarde en este caso lo recordaremos adelante vais a poder acceder desde aquí vale yo calculo que normalmente suele mostrar dar un par de días en editar el vídeo y volver a subirlo supongo que final de semana a principios de la semana que viene vais a poder visualizar todos los todas las presentaciones que hacemos además como ya podéis ver aquí tenemos presentaciones pasadas que estamos subiendo y que puede ser interesante echarle un ojo por si encontráis alguna que pueda ser de vuestro interés vale por tanto por tanto una vez visto todo vamos a volver a acceder al proyecto y voy a ejecutar site arquitecto en este caso hemos generado una nave industrial vale que si alguno lleva trabajando con cipe un tiempo ahora visto que es una nave industrial que ya tenemos en algunos ejemplos como puede ser zip fire hydraulic systems o las dos aplicaciones que que vamos a ver hoy tienen como ejemplo de base este modelo arquitectónico pero fue realizado con yfc builder vale yfc builder es la herramienta gratuita que hemos tenido hasta hace un par de meses como nuestro modelador arquitectónico pero lanzamos site architecture que es un programa mucho más complejo pero mucho más preciso y con una un diseño mucho más cuidado a la hora de realizar estos modelos arquitectónicos vale sí que es verdad que yfc builder tiene una gran potencia y es muy simple y muy rápido de de aprender a a utilizar pero tiene unas limitaciones en tanto a que la complejidad de las geometrías que se pueden introducir no son nada del otro mundo pero nos permite comenzar rápidamente con un modelado bim vale pues ahora safe architecture ya nos permite generar estos modelos complejos que hasta ahora era más difícil de conseguir con con yfc builder vale no quiero hacer mucho mucho hincapié en en cómo generar este modelo vale simplemente creo que es un modelo muy interesante que podemos estudiar en este caso para generar la estabilidad industrial tanto su diseño de producción contra incendios como la instalación de rociadores pero sí que es verdad que en el tema de bocetos vale nos permite una gran versatilidad a la hora de dibujar ciertos elementos que hasta ahora no eran posibles vale además este apartado de aquí de bim server en la que evidentemente podemos actualizarnos con un modelo bim y compartir toda la información generada hemos desarrollado el sistema one click vale en el que directamente podemos seleccionar cualquiera de estos programas y directamente por ejemplo si yo tuviera cip cat instalado en mi máquina que no es el caso este momento vamos a exportar toda la información necesaria para directamente abrir el programa en cip cat en este caso y comenzar con el cálculo de estructuras vale así puede ser tanto como para los mecanismos urbanismo accesibilidad vale este sistema y bueno está apartado va a ir creciendo y va a ir añadiendo nuevos programas que puedan ser útiles partiendo desde el modelo arquitectónico vale que sean algo más directo vale como podría ser el cip fire rs cdi y no el cip fire hydraulic systems ya que hydraulic systems es una parte final de nuestro flujo de trabajo vale en este caso vamos a me gustaría enseñaros nuestro flujo de trabajo en a ver si tengo por aquí si lo encuentro el cip fire rs cdi es un flujo de trabajo en el que es muy rápido visualizar vale los pasos que vamos a ver hoy lo que ya lo estáis viendo en este caso podemos comenzar vale yo lo he hecho con type architecture pero podemos comenzar con el facebook builder como ya lo hacemos hasta ahora desde el entorno cipe o con el plugin de revin con el plugin de revit perdón y e importar directamente desde revit que con este plugin exportamos a la plataforma de bing server center o si trabajáramos con cualquier otro programa de modelado 3d como all plan archi cat vale deberíamos exportar a y fc a un formato y fc y desde y fc uploader podríamos introducir esta información en mi proyecto de bing server center vale estas aplicaciones evidentemente no exportan directamente a bing server por tanto deberíamos utilizar y fc uploader vale todas estas aplicaciones las podemos encontrar en la store como he visto antes y si somos en el caso de hoy no quizás no haya tantos que estén trabajando con cp cap me para servicios industriales ya que es algo que no está incluido ahí pero si trabajamos con cp cap me creo que es interesante saber que también se puede exportar el modelo arquitectónico y ciertas características del proyecto a bing server y comenzar a trabajar con las nuevas aplicaciones bien en este caso pasaríamos del modelo arquitectónico a aquí no sería cip efire design y cip efire cte sino que sería cip efire rsc y ahí vale estas opciones industriales y una vez acabáramos con el proyecto contra incendios vale que es lo que significaría esta parte de aquí exportaríamos a cip efire systems para realizar el diseño de rociadores vale hoy nos vamos a terminar aquí pero es interesante también conocer que podemos exportar otra vez compartir toda la información generada a cip efire fds para realizar una simulación dinámica de incendios en la que vamos a tener en cuenta la información del modelo arquitectónico y la información generada por el modelo de incendio en este caso los rociadores dispuestos con su caudal etcétera vale para generar una simulación que en el caso de establecimientos industriales puede ser muy interesante para justificar según qué tipo de establecimiento vale pues nada más creo que la parte de cip architecture no quiero perder mucho tiempo simplemente que viéramos que existe esta nueva aplicación por si alguno no la conocía que es muy interesante y que a la hora de generar las arquitecturas los modelos arquitectónicos puede ser muy útil si queremos realizar modelos complejos vale si no también podemos utilizar infecit builder aquí ya queda a vuestro a vuestra disposición que qué herramienta debe ser la adecuada por tanto pasamos a cip fire rsc y ahí creo que me equivocado y lanzado en lanzado los dos vale en este caso importante vale debemos tener debemos tener el sincronizador abierto vale también descargable desde la store si queremos estar compartiendo vale yo en este caso tengo el proyecto activado por tanto voy a estar compartiendo mi información con la plataforma y voy a estar actualizando cada vez que comparta una novedad sobre mi proyecto tanto voy a generar un nuevo fichero en el que seleccionar este proyecto que hemos generado vale recordad que no he compartido el modelo arquitectónico porque ya lo había hecho al principio yo ya había exportado como podéis ver aquí el modelo arquitectónico lo he hecho esta mañana para ahorrar tiempo y lo primero que vamos a tener es un panel con la información de todos los espacios todos los recintos que hemos introducido en nuestro modelado arquitectónico para definir la ocupación que corresponde con cada uno de ellos vale esta definición que vamos a hacer de los espacios lo podemos hacer vale por referencia en el que vamos a ver todas todos los espacios que hemos generado en la obra o por tipo de recinto los recintos se han agrupado bajo un bajo un tipo y todos los recintos que estén bajo la tipología workshop van a tener una densidad de ocupación ahora mismo de cero personas por metro cuadrado el tipo de cálculo de la ocupación podemos hacerla por densidad de ocupación que es algo típico del del cte o si conocemos el número de personas que van a ocupar dicho espacio introducimos manualmente la cantidad de personas que va a ver en cada uno de los espacios vale por ejemplo estamos seguros de que en el tipo de aseo bathroom no el tipo de aseo es el tipo de recinto aseo va a tener una ocupación habitual de cero personas por tanto ya podemos decir que en este caso todos los espacios que tengan esta tipología asignada van a ser de cero vale lo que yo voy a hacer ahora es directamente ponerlo todo por número de personas y voy a aceptar vale porque quizás ahora mismo no tengo muy claro qué espacios que se ocupa en dónde están no tengo toda la información en el modelo en el momento en el que estoy importando y lo dejo a cero no hay ningún problema y una vez que ya esté con el proyecto cargado desactivado sin querer lo que voy a hacer es en cada uno de los recintos vale aquí ya sí que va a ser una definición uno por uno de los espacios voy a decirle vale con su referencia voy a poder ver que en los aseos quedan en los espacios que eran aseos voy a tener cero personas y quizás en estos que ya son oficinas pues sí que tengo que reajustar no vale ahora ya sí que tengo claro que en esta planta vale en la planta 1 en el que ya es sólo las oficinas de minabe industrial no va a haber cero personas vale pues sí que va a haber a lo mejor cuatro personas trabajando en cada uno de los espacios vale y luego ya pues tendríamos el pasillo llegamos a la escalera vale aquí en el workshop no en el hall pues también vamos a tener una recepción pues vamos a decir que tenemos otras 10 personas vale y realizamos la definición una vez que ya tenemos el modelo delante vale y no es tan 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 invisible no 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 necesito recordar cada uno de los espacios donde se encuentran sólo por su referencia vale si tengo algunos claros lo puedo definir en este proceso inicial y si no puedo aceptar este panel y definir la ocupación una vez que ya estoy dentro del proyecto vale pues una vez que ya tenemos definido una cantidad de personas en nuestro proyecto lo primero que tenemos que hacer es venirnos a opciones generales vale en estas opciones generales vamos a encontrar todos los datos normativos vale todas las comprobaciones que se van a realizar en este caso para sectores escaleras evacuación intervención de bomberos también tenemos una parte de datos generales en la que vamos a ver en este caso cómo se realiza el cálculo de ocupantes en nuestro tratamiento industrial según las condiciones que nos marca el código técnico tenemos los tipos de establecimiento no las diferentes las diferentes configuraciones que vamos a tener para cada tipo de establecimiento según el código técnico en este caso para cada uno este es el panel con todas sus características hasta ahora y es interesante que si no conocemos o tenemos dudas vale cada uno de los establecimientos cada uno de los establecimientos tiene adjunta una descripción vale para aclararnos cuál es cuáles son los requisitos que tienen cada uno de ellos vale aquí teníamos un error vale y había si tenéis alguna versión del programa creo que si no me equivoco era la 2022 c o 2022 b vale había algunas descripciones vale que eran incorrectas vale estaban estaban traspuestas y creo que daba para todas el tipo b vale si actualizáis el programa ya vais a ver en la última versión que está corregido este este pequeño fallo de texto si además como es normal añadimos novedades a la normativa vale como puede ser el siguiente parche que se va a añadir nuevas comprobaciones que aún no están y nuevas características sobre sobre los tipos de establecimiento y vosotros ya habéis comenzado con vuestra obra pero queréis tener estas comprobaciones automáticamente el programa no va a machacar vuestra información con la nueva vale lo que tenemos que realizar es un proceso de importación vale como hemos como habéis visto yo cuando entrado a este panel ya estaba toda esta información generada porque el programa a en una o en una obra nueva va a cargar la última versión que tiene de del código pero si estáis trabajando con una versión antigua y queréis actualizar la lo que tenemos que realizar es importar vale clicando sobre la bandera de españa en este caso es la única que tenemos de momento pero vamos a ir añadiendo nuevas comprobaciones nuevos códigos dentro de la aplicación al clicar vais a recargar la información por tanto si estáis trabajando a partir de con la versión c ya tienes una obra y queréis trabajar con la última que es la de lo que podéis hacer es eliminaros vuestros establecimientos y recargarlos vale y aquí vais a actualizar toda la información nueva que se ha generado vale porque no lo hacemos automáticamente porque puede ser que esta información vosotros la podéis modificar vale podéis guardaros por ejemplo que en los tipos de establecimiento yo quiero que se exijan en este tipo c con una densidad de carga de fuego menor a 100 megacalorías por metro cuadrado quiero que se exijan bocas de incendio con unas características de 25 milímetros de diámetro mínimo con una distancia máxima hasta el equipo vale que esto ya es el ripsi de 25 metros y a partir de una altura de 10 metros vale podéis evitar la normativa podéis añadir nuevas comprobaciones nosotros por defecto damos las de el reglamento de establecimientos industria vale voy a cancelar para que no se guarde y podemos continuar vale aquí como veis estas comprobaciones pertenecen a según qué tramos de densidad carga de fuego en este caso para menos de 100 megacalorías por metro cuadrado vale las unidades como ya lo conocéis pueden ser cambiadas desde este panel en el que podéis modificar las unidades si queréis trabajar en el sistema imperial o métrico y luego en cada una de ellas podemos ir modificando manualmente vale sólo para recordar lo que decía estas comprobaciones son para el tramo más bajo es decir para menos de 100 es decir un nivel de riesgo de bajo 1 y si editamos cada uno de los tramos vamos a ver las diferentes comprobaciones estas de aquí sería para el bajo 1 vale vemos que sólo se exigen extintores sistemas de alarma y pulsadores según unas condiciones vale en este caso por ejemplo que el sistema de alarma el sistema la superficie sea mayor de 10.000 metros cuadrados si yo me voy al último tramo de densidad carga de fuego o sea al más alto de todos ya vamos a ver vale la diferencia de que la resistencia al fuego evidentemente es mayor que los requerimientos según las condiciones son todos los equipos necesarios y pues la superficie máxima en este caso no debe superar los 2.000 metros cuadrados vale sin embargo este caso la superficie máxima en el bajo 1 no existe vale no tiene no tiene comprobación antes de comenzar ya a introducir todos los parámetros recordad que la resistencia al fuego de los elementos portantes vale se va a compartir una vez exportemos el proyecto y en zip cat vais a poder calcular si la resistencia al fuego de la estructura que habéis diseñado es suficiente para soportar los requisitos del reglamento vale aquí como habéis visto en el último tramo tenemos que los elementos sobre rasante tienen que tener resistencia r 90 y los bajos rasante de r 120 vale esta información según los espacios que estemos incluyendo en cada sector de incendio se va a exportar y vamos a poder calcularlo en cpk vale la información la vamos a compartir y si actualizamos el modelo arquitectónico y el modelo de contra incendios vamos a obtener la geometría por un lado y la resistencia al fuego calculada por el proyecto en otro como novedades antes de continuar para los próximos parches vamos a tener también ya la compartimentación y su resistencia al fuego vale es algo que ahora mismo no tenemos en la aplicación y que vamos a poder comprobarlo en los siguientes partes vale creo que era una mejora que estaba ahí pendiente y que estamos hemos trabajado bastante para para poder tenerla en el siguiente en el dos mil en el dos mil veintidós por tanto una vez que ya hemos conocemos la norma hemos visto que aplicaciones podemos darle a nuestro establecimiento pasamos a la introducción de elementos vale en un reglamento en el establecimiento industrial lo más importante para determinar las necesidades de nuestros sectores de incendios es conocer cuál es la densidad de carga de fuego por tanto lo primero que tendremos que introducir son estos elementos combustibles vale esto es este material combustible que se va a encontrar dentro de mi establecimiento y que puede ser que va a determinar los requisitos vale por tanto la manera para introducirlo es una vez seleccionamos el elemento combustible vamos a generar una referencia por defecto vale y podemos introducir nuestros nuestros nuestras características de poder calorífico y los coeficientes adimensionales que van a determinar el grado de peligrosidad en este caso podemos realizarlo manualmente introduciendo una referencia y los datos o podemos acceder a una pequeña lista que hemos incluido vale y que vosotros podéis añadir cada vez más información vale para determinar una de vuestros para introducir uno de estos materiales por ejemplo podemos introducir pues cuero vale y si yo acepto con estos datos vale se va a cargar este cuero con su poder calorífico y los coeficientes adimensional vale una vez seleccionado o introducido este el material que queramos vale podemos darle una altura vale pues si tenemos el material apilado si lo tenemos una estantería vale podemos realizar un diseño una geometría parecida a como lo tenemos vale simplemente para que se distinga y lo tengamos posicionado en dentro de nuestros espacios y la masa de dicho combustible vale pues pues mira voy a darle una altura de dos metros y voy a darle mil kilos vale para dibujar una pequeña estantería aquí pegada vale para dibujarlo vale aquí también importante este panel que estamos viendo aquí yo me encuentro en la planta flor 0 que no sé si la podéis ver lo voy a introducir y lo voy a introducir mediante el modo 2d que significa que en el modo 2d estoy en esta planta 0 y estoy dibujando sobre el suelo porque tengo 0 desplazamiento si yo le diera un desplazamiento de 3 metros en este caso estaré dibujando a partir de 3 metros teniendo en cuenta esta planta en la que me encuentro vale como no es así le quito el check y voy a bajar hasta aquí vale y hemos introducido esta carga de fuego vale cuando actualicemos calculemos este sector que aún no ha introducido se cargará la información correspondiente a la densidad de carga de fuego que tenga la superficie del sector conjunto con esta información vale es importante conocer que ahora mismo el programa calcula vale aquí tenemos la normativa calcula con el nivel de riesgo intrínseco para cada sector de incendio según esta ecuación en la que hemos visto que tenemos el poder calorífico y los coeficientes adimensionales vale correspondientes a cada uno de los materiales empleados vale el código también nos permite realizar el cálculo según la actividad de producción o almacenamiento que corresponda y que ahora mismo no está disponible vale que esta es la correspondiente con las tablas que vemos aquí abajo vale que según la actividad y si es de almacenamiento de producción nos da una densidad de carga de fuego asociada a cada uno de los perdón de las actividades vale esto es una mejora que está propuesta que tenemos en mente vale pero que para calcular ahora mismo nosotros nosotros zip fire rsci lo hace con esta ecuación que estamos viendo aquí vale si os habéis fijado a la hora de introducir los datos estamos introduciendo el poder calorífico y los ambos coeficientes por tanto es la única manera de calcularlo ahora mismo es con estos datos vale por tanto voy a introducir esta carga aquí y voy a introducir diferentes tipos de carga vale con la misma que hemos seleccionado simplemente vale no quiero perder mucho tiempo con esta introducción vale simplemente para que la densidad de carga de fuego no sea la más baja de todas a la hora de calcular y así tenemos unos datos a comprobar vale no 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 tiene mucho sentido vale simplemente es por ir introduciendo de esa carga de fuego y genera toda esta información si no nos hemos equivocado un momento como podéis ver yo clico y puedo cambiar el material o puedo modificarlo manualmente y una vez hayamos introducido todos los materiales combustibles o los elementos que vamos a tener principales vale es importante vale que también podemos introducir ciertos elementos constructivos como combustibles vale es algo que no se suele hacer pero que incluso el propio código vale lo recuerda vale que hay que incluir dichos materiales constructivos combustibles vale sí que es verdad que no corresponden quizás en la mayor parte de los casos con la gran carga de elementos eh perdón no no corresponde con la gran con el gran porcentaje de la carga de fuego pero sí que es verdad que según qué casos puede hacer que saltemos eh de nivel de riesgo uno a otro o que nos hayamos dado cuenta y nos estamos teniendo eh en no los estemos contando cuando sí que que debemos por tanto el programa nos permite la opción de introducir un elemento constructivo en el que yo selecciono y dibujo una polilínea como estáis pudiendo ver aquí con una altura inicial y final vale para el caso de que tengamos un techo dos aguas como como es esta obra de aquí tenemos un ajuste en este caso yo tengo el ajuste central y como podéis ver estoy dibujando este elemento pero puedo cambiar y puedo dibujar hacia derecha o hacia la izquierda de la línea introducida y lo importante las capas que van a conformar este elemento y que van a aportar una densidad de carga de fuego vale que es exactamente igual tenemos un espesor de la capa vale que este sí que es el dato que no teníamos ahora y tenemos una unos datos para poder calcular esta densidad de carga de fuego vale tenemos la densidad de la capa y tenemos su poder calorífico y su coeficiente vale si pinchamos aquí también vemos diferentes materiales constructivos que podríamos tener en cuenta vale en el cálculo vale es una pequeña tabla simplemente para que tengáis ciertos datos para poder comenzar a trabajar en este caso no voy a introducir materiales elementos constructivos vale ya que tenemos introducidos unos unos cuantos elementos por tanto pasamos a los sectores vale y ya vamos a poder definir nuestro tipo de sector vale en este caso cuando yo clico sobre los sectores de incendio me aparece el panel en el que puedo introducir los sectores de incendio pero también puedo cambiar aquí a la izquierda podéis ver todos los elementos de la obra vale todos los elementos del modelo bim por ejemplo en elementos combustibles estoy viendo los elementos que introducido vale por tanto en este caso voy a generar vale voy a dar un una referencia a mi sector de incendio pues establecimiento 1 y importante tengo que seleccionar el tipo de riesgo y la actividad vale según sea producción o almacenamiento vamos a tener unos requisitos diferentes según algunos equipos de incendio o para el control de humo vale según la normativa por tanto la actividad de cada sector de incendio también debemos introducirla por otro lado ya podéis ver los diferentes datos que con el candado vamos a obtener datos si vemos el candado es que vamos a obtener los datos una vez actualicemos los resultados y ciertos checks para comprobar por un lado pues tenemos una instalación automática de extinción vale es decir vamos a prever que en este sector de incendio es necesario una instalación y yo desde aquí le indico a mi sector de incendio que va a tener una instalación de rociadores no vale no se introducen los rociadores en esta aplicación lo que hacemos es introducir requerir el sector de incendio va a disponer de una instalación porque no lo hacemos pues sería inviable es decir es inviable tener una aplicación en el que además del reglamento de protección contra incendios también tenemos que incluir todas las comprobaciones de rociadores vale con sus diferentes normativas con sus diferentes comprobaciones de distancias presión caudal vale por tanto lo que hacemos es mediante este check requerir vale y cuando exportemos compartamos el proyecto en bin server vamos a ver cómo se genera este requerimiento lo mismo para el sistema de control de humo vale para la fachada accesible es decir indicamos que este sector de incendio tiene una fachada accesible y si lo hacemos vale nuestra superficie total como ya ha aumentado por dos al introducir una instalación de rociadores se va a multiplicar por 1 con 25 si no recuerdo mal dando de memoria a esta fachada accesible vamos a tener más superficie permitida y luego por otro lado pues si tenemos este check marcado vamos a decirle que este sector de incendio no tiene ningún límite de superficie vale según ciertos requerimientos podemos tener que no exista este límite pues lo clicamos vale activamos el check y ya no nos va a requerir esta esta comprobación y abajo podéis ver las comprobaciones vale pues de superficie total y de superficie bajo rasante vale pues en este caso el establecido tipo a en esta en este nivel de riesgo pues tiene que la superficie bajo rasante no puede ser mayor que cero en este caso estamos cumpliendo porque bueno son datos por defecto vale y si consultamos comprobaciones tenemos un pequeño listado ahora mismo que hasta que no actualicemos no vamos a poder visualizar todos los datos que tenemos por tanto en este caso tenemos un establecido tipo a en este caso teníamos una nave que estaba aislada por tanto vamos a poder decir que es un tipo c vale aquí si tenemos voy a sacar vale por no enseñar en código en código bueno en la norma el tipo c ya hemos visto que sería nuestro caso no que sería una nave que está ocupa totalmente un edificio que está aislada y que tiene una distancia mayor a tres metros vale son las condiciones que estamos cumpliendo aquí sería un tipo c pero un tipo de oe en el que tendríamos ahora sí que voy a requerir del dibujo vale aquí tenemos el tipo c el tipo de o el tipo e vale que serían establecimientos que están semicubiertos que están la mayor al aire libre vale que es posible que no tengamos modelado todo el espacio de la actividad industrial es importante saber que podemos dibujar los recintos pertenecientes a este tipo de establecimiento vale introducimos una altura y una cota sobre la rasante definimos el recinto y la planta y podemos dibujar el espacio correspondiente vale que podéis ver aquí en este caso está cortado pero yo podría darle una altura diferente y introducir esos espacios vale quizás no realizamos un modelo arquitectónico sí que realizamos un modelo arquitectónico de la cubierta o parte de la cubierta pero no generamos los espacios correspondientes o no están exactamente posicionados podemos realizarlo aquí vales en el caso de que nos hayamos olvidado o no lo o no lo queramos hacer en el modelo arquitectónico porque luego su información no es útil en otros proyectos vale podemos hacerlo simplemente aquí por tanto a ver volviendo a mi sector de incendio ya he generado el tipo de establecimiento c le voy a dar un color diferente para que se visualice más directamente rojo rojo no porque se va a mezclar con este voy a dejarlo azul como estaba y lo que tengo que hacer en este caso es asignar vale este sector de establecimiento este establecimiento que acabo de crear este sector de incendio por tanto selecciono los espacios como podéis ver aquí con mi clic izquierdo y con el derecho acepto y veis cómo va cambiando de color vale aquí podemos hacer lo mismo y si no me equivoco me falta aquí esta planta vale con estos espacios vale y también me falta la escalera vale esta escalera que estamos viendo aquí que en el modelo no se ve pero sí que se ve aquí una de las mesetas de de la escalera que baja hasta planta baja pues lo mismo tengo que irme a las escaleras e introducir una escalera en este caso no protegida vale tengo bueno un color verde en este caso para diferenciarla claramente es una escalera no protegida y descendente vale y podemos incluir que tenga un sistema de control de humo el resto de elementos se van a calcular y a la hora de asignar vemos que yo tenía solo seleccionado el sector de incendio puedo asignar solo la escalera como lo tengo ahora hecho o puedo seleccionar las dos cosas a la vez es decir voy a indicar de una que este recinto pertenece al sector de incendio que he generado y a la escalera vale y lo mismo para este espacio por tanto ahora ya lo tengo todo asignado con la densidad de carga de fuego puedo calcular y el programa me va a empezar a devolver información de error de todos los elementos que hemos introducido vale si yo vengo aquí pues me va a decir que no se alcanza ningún extintor aquí además me va a decir que además de los extintores no he introducido ninguna salida de evacuación vale porque en este recordemos que introducido que existen 10 personas lo mismo para la escalera me va a decir que no tengo detectado el desembarco porque no introducido ninguna vía vale pero creo que lo importante si nos venimos a el sector de incendio vemos ya que se ha actualizado vale tenemos una densidad de carga de fuego muy pequeñita vale introducido masas muy pequeñas con una densidad de carga de fuego bajita en una nave industrial cuya superficie es muy grande por tanto va a disminuir la densidad de carga de fuego nos encontramos en el en el rango más bajo vale en el rango bajo uno y si consultamos comprobaciones vamos a ver además de estas de la información de la superficie bajo rasante sobre rasante la actividad la descarga de fuego vamos a ver también que no estamos cumpliendo con los pulsadores ni los extintores necesarios para comprobar este tipo de establecimiento si por ejemplo yo quisiera aumentar la descarga de fuego manualmente podría instrucción de carga de fuego de 475 y bloquear el candado vale que va a hacer esto que si yo calculo al bloquear ya muchos lo conoceréis no me está modificando vale esta descarga de fuego es interesante que si yo vuelvo aquí vamos a ver la densidad de carga de fuego vale si yo elimino el candado va a volver a la anterior y con este nuevo rango ya vamos a ver que existen más elementos y su descripción normativa vale en este caso pues para las bocas de incendio todas las bocas de incendio a todos los establecimientos de tipo c que tenga un riesgo medio y una superficie de más de mil metros cuadrados van a requerir de bocas de incendio por eso el programa nos está informando vale por tanto una vez realizada esta compartimentación una vez calculada la densidad de carga de fuego vale que ahora mismo no disponemos de un listado para ella pero que en la próxima en la próxima parche ya va a estar vale vamos a tener desglosado cada uno de los elementos introducidos tanto elementos combustibles como constructivos vale todos sus datos redactados y descritos en una tabla para poder consultarla y vemos la densidad de carga de fuego tendremos que comenzar a resolver todos estos mensajitos de error vale por un lado en este caso pues hemos visto que nos requiere una instalación de control de humo vale si podéis ver el penúltimo mensaje me dice que tiene una instalación de humo que requiere una instalación de humo por tanto aquí igual que hemos hecho con los rociadores simplemente activamos el check vale y ya estamos resolviendo este mensajito de error vale que tenemos que seguir haciendo pues introducir los equipos que equipos pues en este caso todos los catálogos que hemos visto antes no los hemos enseñado pero se generan una serie de equipos que ahora podemos emplear a la hora de introducir por ejemplo los efectores tenemos por defecto tenemos los datos por defecto pero yo puedo importarme un polvo químico abc que es del catálogo y su símbolo vale aquí esto es algo del último parche que puede ser muy chulo voy a añadirlo aquí y vamos a ver que ahora mismo no sé simbología pero puedo mostrarla vale y a la hora de generar los planos ya no vamos a visualizar el equipo 3d vamos a realizar la simbología requerida por la normativa vale que hasta ahora estaba mostrando el equipo que no era correcto vale ya podemos mostrar esta simbología vale que sobre la propia interfaz podemos mostrarla u ocultarla y si calculamos vamos a poder ver cómo está hecha esta distribución vale esto es algo que hasta ahora se hacía mapeando los recintos y generando múltiples mensajes de error circulitos de error en cada uno de los de los puntos desde los que no se alcanza ahora ya vamos a tener que este extintor alcanza 15 metros según rifi no es el máximo y que vamos a tener que ir distribuyendo extintores vale si yo calculo introduzco otro extintor vamos a ver cómo estás va a ir aumentando se va a ir definiendo aumentando el alcance vale para que realicemos una distribución homogénea de los equipos vale que es de lo que se trata vale aquí siempre se puede mejorar estamos mejorando el cálculo porque según qué casos de espacios puede que esté dando problemas de cálculo vale de contornos y espacios en aquellos espacios como estos de aquí en los que no tengamos no se alcance desde ningún punto un extintor para no ensuciar más el dibujo vale no vamos a hacer este diferente rayado vale pues directamente no se alcanza ningún equipo vale lo puedes ver sobre el mensaje de error sin embargo en estos ya estás viendo desde donde nos alcance que tienes que intentar distribuir los equipos de manera homogénea por tanto si yo lo hago rápido vamos a ver introduciendo ciertos extintores vale ya ha desaparecido el rayado pero si introduzco un pulsador de alarma va a volver a mostrarse vale un rayado diferente sí que es verdad vale ahora es en diagonal vale tenemos vertical diagonal y horizontal según el tipo de error para poder diferenciarlos vale y nos va a decir que desde ahora desde todos estos puntos no sea el candom pulsador pues tengo que volver a repetir vale recordemos que esto es para equipos de extintores pulsadores y bocas de incendio vale que son los que tienen esta distancia de alcance según el rixi vale pues una vez hayamos introducido todos los equipos necesarios vale aquí ya cada uno de los sectores voy a quitarlo para que desaparezca este rayado que se quede más limpio cada uno de los sectores según se descarga fuego nos va a exigir en este caso nos faltarían bocas de incendio de diámetro nominal 45 también pulsadores de alarma y un sistema de detección de humos vale que son los elementos requeridos por el sector también pasaríamos una vez introducido a las vías de evacuación vale vale voy a acelerar un poquito que nos estamos quedando rezagados para las vías de evacuación la introducción si habéis trabajado con la parte de incendio de cip camme o con cip fire cte design cualquiera se realiza exactamente igual vale pero con una novedad y es que ahora los programas en 3d nos van a permitir una mayor versatilidad a la hora de introducir estas todos estos elementos porque porque yo antes en los programas 2d a la hora de introducir las vías de evacuación vale disculpad que he empezado a hacer una cosa un poco extraña con el con el este y me ha dado un problema porque estaba introduciendo el elemento 2d lo voy a volver a abrir rápidamente he empezado a girar la cámara y he seleccionado un elemento un poco extra como veis está todo bien vuelvo a introducir la vía de evacuación y yo para introducir antes una escalera simplemente finalizaba vale aquí la vía de evacuación vale y en planta baja iniciaba en su desembarco y extraía las personas por el acceso o la salida en este caso del establecimiento ahora al disponer de la vista la vista la interfaz 3d yo voy a poder modificar la distancia que quiero ver en este plano vale voy a poner cuatro metros para ver toda la altura de como podéis ver aquí vale aquí estamos viendo la escalera y el programa me permite si yo edito vale esto es algo vale en vez de utilizar el botón de editar principal que me va a modificar las propiedades de esta vía de evacuación directamente voy a ocultar los recintos para que sea un poquito mejor vale aquí ya podemos ver esta es la vía de evacuación en vez de editar con el botón por defecto voy a editarlo con este de aquí vale me va a dirigir directamente al panel del modelo bim vale y puedo modificar su cota directamente puedo decirle que esté a 2 con 66 vale su cota final su z2 vale esto es un poquito quizás un truqui para hacerlo mejor pero bueno si yo calculo ya veo que me modifica como podéis ver aquí y tengo esta vía de evacuación inclinada vale que no quiero tardar mucho lo que voy a hacer es cargar la obra de ejemplo en el que hay lo tenemos directamente dispuesto vale aquí si vamos al 3d y voy a ocultar a ver muros cubiertas aquí aquí ya está hecho con un poquito más de calma y podéis ver cómo estoy generando en este caso una una escalera no protegida estoy computando todo el recorrido exacto y preciso que hacemos a través de la escalera para llegar a planta a planta baja aquí para llegar hasta el desembarco vale estoy computando toda la distancia ya que una escalera no protegida en este caso no tiene en este caso no se alcanza una salida de planta y tenemos que computarlo todo vale en el caso de que volvemos aquí y activamos volvemos atrás y voy a dejarlo como antes para visualizar bien que no se me mezclen los planos si en el caso que yo alcanzara aquí en la salida de planta pues simplemente con el receptor indicaría ahora tengo la vía de evacuación disculpad voy a bajar un poquito y así puedo eliminar la vía de evacuación si yo aquí alcanzara una salida de planta porque sería una escalera protegida pues simplemente clico sobre inicio y posicionó donde mejor quiera ver yo luego en los planos vale en la simbología de que aquí se ha alcanzado una salida de planta vale y por tanto ya continuó el recorrido hasta abandonar el establecimiento industrial si yo calculo es importante que se ha añadido en los espacios en los recintos los recorridos de evacuación para que podáis estudiarlo e incluso añadir manualmente si es el caso de que queréis computar otros otros espacios disculpad en este caso tenemos cero ocupación calculada porque estamos iniciando en un pasillo pero para esta vía de evacuación que tenemos en este espacio ya vamos a ver que tenemos una ocupación calculada de cuatro metros de cuatro personas porque este espacio ya nos generaba este número de personas que hemos introducido al inicio por tanto tendremos que introducir todas las vías necesarias para evacuar este este espacio que esta nave industrial que según los espacios definidos y su nombre de ocupantes tendremos que dimensionar su anchura vale que el programa también lo puede hacer automáticamente por finalizar creo que es algo a mencionar tenemos la propagación exterior vale que en el caso de naves industriales sólo tenemos cubierta fachada vale que es un caso muy simple en el que mostramos una imagen un poquito aclaratoria para ver los sectores que se pueden encontrar y si en el caso de que sus ventanas no sean un e60 las distancias que tenemos que mantener y también podemos introducir los viales de aproximación necesarios vale de forma simple y el espacio de maniobra vale el espacio de maniobra disculpad tiene unos datos por defecto al introducirlo vale que podemos ver aquí en este caso tiene una anchura una separación y una distancia que pueden ser calculados vale utilizando estos receptores tenemos la separación al edificio y la distancia hasta el acceso principal vale la manera de introducirlo es simplemente una vez introducidos seleccionamos el espacio de maniobra al que queremos lo seleccionado a cercano tengo seleccionado el he seleccionado el contorno y selecciono en este caso estaba con la separación al edificio me hace una perpendicular para calcular para calcular la separación y si yo calculo un espacio maniobra bastante grande si yo calculo y actualizo ya vamos a ver que se actualiza automáticamente esta separación al edificio vale lo mismo podemos hacer con la distancia hasta el acceso principal y una vez finalizado el proyecto podemos calcular vale y en los listados vamos a generar un listado independiente para compartimentación evacuación una tabla de equipamiento vale los serían en los equivalentes al s 1 2 3 4 y 5 que tenemos en en zip fire cte para que queda un poco raro llamarlos así por lo tanto le hemos dado ya un nombre de según el correspondiente listado vale con las comprobaciones que se realizan según cuántos sectores introduzcan vale tenemos también una tabla de evacuación vale ya podéis estudiar cada uno de los listados con sus correspondientes tablas y dimensionados vale aquí las comprobaciones de la altura descendente vale podéis ver a qué tabla corresponden etcétera vale recordad que la evacuación realizada por el reglamento en estas víctimas industriales es la que está en el cte en el ese por tanto hemos visto cómo podemos iniciarnos no en un proyecto cómo resolver cada uno de las problemáticas que el programa nos va a asistir y nos va a informar que requerimos ciertas comprobaciones requerimos ciertos límites ciertos equipamientos para para según la densidad de carga de fuego vale aquí es importante que nuestra información de entrada vale la información de los elementos combustibles elementos constructivos sea correcta para que el programa nos pueda dar una mayor utilidad en todos estos en todos estos aspectos vale una vez calculado vale podríamos compartir este proyecto y tenemos un listado de sus planos por último antes de irnos los planos vale yo seleccionaría los planos que quiero dibujar vale voy a ir a seleccionar solo el de planta baja vale para visualizar vale estos equipos os he comentado antes su simbología es muy interesante ver que a ver bueno claro nos ha introducido el este vale aquí desaparecen los elementos 3d vale y solo permanece la simbología asociada a cada uno de los equipos vale como hemos visto tiene asociado directamente vale pues si seleccionado nieve carbónica me está cambiando el icono y yo también puedo seleccionar vale si el catálogo no cumple porque yo quiero poner un catálogo un extintor con ruedas pues agua pulverizada con ruedas y selecciono y evidentemente yo cambio el símbolo y asocio el símbolo con el equipo que quiero introducir vale por tanto puedo compartir el proyecto y se ha generado vale este requerimiento de rociadores vale cualquier duda que tengáis que vale que ya estoy leyendo alguna podéis escribirla por el chat ya vale que luego a lo mejor se puede pasar las escribir si yo luego puedo hacer un repaso de todas las que vaya encontrando e intentamos que intentamos resolverlas vale y cosas que se me hayan podido pasar o dudas que tengáis de cómo se realiza cualquier cualquier aspecto por tanto yo ya tengo sincronizar tengo el sincronizador abierto vale se está subiendo el fichero vale que esto pues puede tardar un poquito aquí en notificaciones va a aparecer un nuevo requerimiento vale voy a aparecer el nuevo requerimiento vale no hace falta que se suba para seguir trabajando yo porque estoy ya estoy en mi directorio local puedo comenzar pero aquí aparecerá el requerimiento e incluso yo puedo producir una incidencia por ejemplo si el modelo el que ha hecho el modelo arquitectónico no es la persona que está resolviendo el proyecto contra incendios pues puedo crear una incidencia decirle oye pues en el modelo arquitectónico error en las puertas vale error puertas necesito una puerta más más ancha en planta voz vale y e incluyo vale esta esta incidencia en el proyecto para que aparezca vale en este caso ya tengo aquí el error de puertas y ya tengo el el fichero no este modelo que he generado yo de contra incendios y que tal y que ahora cuando bin server analice aparecerá aquí su requerimiento mientras lo que voy a hacer es añadir e e e e e e e e e Voy a seleccionar el proyecto y tengo que importarme el modelo arquitectónico y el modelo de establecimientos industriales. Más tarde, mientras se va cargando, lo que voy a hacer es subir al proyecto el modelo bien, es decir, no este modelo que hemos hecho rápidamente, sino un modelo preciso como es este que hemos visto del ejemplo en el que hemos introducido todos los elementos constructivos, los elementos combustibles, todos los equipos, toda la evacuación y este fichero lo voy a subir. En el chat antes he compartido el proyecto y ahí vais a poder visualizarlo, es un proyecto abierto y que todos vais a poder visualizar e incluso si creo que están las colaboraciones abiertas vais a poder enviarme colaboración, si no me equivoco, si no luego lo abro, lo voy a volver a compartir por si ha llegado alguien tarde en el chat. Lo vuelvo a compartir por si alguien no estaba y se ha añadido tarde, ahí podéis visualizar el proyecto ahora mismo y más tarde yo añadiré. Creo que ya ahí está, ya podéis ver aquí el... Uy, no me he equivocado de proyecto. Nave industrial. Vale, pues está funcionando ahora cargando la información, no está aún, ¿vale? Ahora se verá. Por tanto, continúo con... ya estamos en Zipify Hydraulic Systems y voy a introducir este diseño de rociadores, ¿vale? No quiero... principalmente quería enseñar, ¿no? Todas las novedades que hemos visto del reglamento del Zipify RS-CII y algo muy interesante como puede ser... A ver, el modelo arquitectónico que no lo estoy viendo en el 3D, ahí estamos, a ver, y voy a ocultar estos espacios. Vale, como puede ser, una vez que he hecho mi diseño contra incendios en mi instalación industrial y necesito una instalación de rociadores, ¿vale? Cómo introducirla, ¿vale? En este caso, igual que en el proyecto anterior, lo primero que hay que hacer es seleccionar la normativa que queremos trabajar. Aquí ya tenemos diferentes normativas, ¿vale? Tenemos la europea, en este caso la 12845, que es la que vamos a utilizar, pero también tenemos la NFPA 13, ¿vale? Y el código de Singapur. Yo voy a importar la normativa europea. Aquí podemos ver los diferentes riesgos y aquí es interesante, aquí es interesante, no, aquí es muy importante que revisemos los espacios que hemos importado, ¿vale? Porque estos espacios, vamos a tener que definir cuál es el riesgo, ¿vale? Que hay en cada uno de ellos, por tanto, yo tengo que revisar cada uno de los espacios y definir el riesgo correspondiente a cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a suponer que en este caso es un riesgo ordinario del grupo 2, ¿vale? Por tanto, voy a tener que revisar todos los espacios, ¿vale? Voy a introducir que todos, todo el establecimiento, es un RO2, ¿vale? Para que en cada uno de los espacios me aplique las comprobaciones correspondientes, ¿vale? Podría tener diferente tipo de riesgo en los espacios y se aplicaría a cada uno de ellos las correspondientes comprobaciones. También voy a definirme un tipo de rociador, ¿vale? En este caso voy a utilizar un estándar sprinkle, ¿vale? Tampoco voy a complicar mucho la instalación, simplemente aquí vemos las propiedades con un factor de descarga de 80 y ya tenemos, ¿vale? El catálogo de tuberías importado. Por tanto, existen una forma muy cómoda y muy fácil de trabajar en este tipo de espacios, como podemos ver en el sótano, y es introducir la instalación de rociadores con la generación automática, ¿vale? En este caso es un espacio perfectamente rectangular en el que yo voy a introducir el tipo de red que quiero, si mallada o en árbol, con un colector central. El tipo de rociador y aquí, ¿vale? En tipo de disposición 3D le tengo que dar la altura, en este caso era un sótano de 3 metros, si no me equivoco. Voy a aceptar para verlo, ¿vale? Aquí puedo ver 4 metros en el sótano, por tanto, voy a generar una red que esté a 4 metros, mallada con este tipo de rociador, aquí la comprobación no es necesaria porque se va a calcular. Aquí sí que quiero bloquearlo para que no me modifique la altura y selecciono el tipo de tuberías del colector y los ramales, ¿vale? En este caso, quiero un colector de un poquito menos, voy a ponerle 2 pulgadas y media y los ramales de una pulgada y media, ¿vale? Y aquí tenemos la separación. Luego vamos a poder siempre dimensionar la instalación, ¿vale? Pero esto van a ser mis datos de partida. Selecciono este espacio con clic izquierdo y con el derecho acepto. Y el programa automáticamente va a generar una red mallada que se ajuste a este espacio, ¿vale? No está conectada a ningún sistema de bombeo, pero ya tenemos todo este espacio protegido, ¿vale? Aquí rápidamente lo que voy a introducirme es un depósito, ¿vale? Que voy a colocar aquí mismo simplemente por introducirlo y un grupo de presión, ¿vale? El grupo de presión puedo introducirlo definiendo yo la curva de funcionamiento de mi grupo seleccionado o puedo importar uno de los por defecto, ¿vale? Para ir un poquitín más rápido, ¿vale? Aquí tenemos una curva de funcionamiento de caudal y presión y lo voy a introducir. Y ahora ya solo tengo que conectar aquí y lo voy a conectar aquí, ¿vale? Ahora mismo simplemente con la generación automática y seleccionando un depósito y un grupo de presión ya tengo una instalación que puedo calcular, ¿vale? Aquí, mira, es fácil aquí comprobarlo. Está desconectado porque, a ver, voy a ocultar. Como he introducido, ¿veis aquí? He introducido que estaba a 4 metros esta instalación, pero la altura de esta tubería es de 2 porque corresponde con la altura que viene en este plano, ¿vale? Voy a poner que está a 4 y así ya automáticamente esta altura sobre planta que se ha calculado se va a reajustar y ahora me va a decir que lo que no he introducido es un área de operación, ¿vale? Para calcular, pero si recalculo ya vemos que está conectado, ¿vale? Automáticamente tengo generada una red que he generado con la generación automática. Tengo dispuestos que en el 3D o en la interfaz no se ven, pero si clico puedo ver que aquí se está teniendo en cuenta una serie de accesorios como puede ser un acoplamiento, una T, un codo, ¿vale? A ver si tengo aquí. Aquí tendremos un codo a 90 grados, ¿vale? Estamos estudiándolo dentro de las tuberías. Estamos teniendo en cuenta los accesorios. El programa me está diciendo que este es el rociador más desfavorable y que, por tanto, es el que voy a tener que incluir en el área de operación. Y todo esto, con unos cuantos clics, ¿vale? Sí que es verdad que en este caso era un caso idóneo en el que teníamos un espacio rectangular perfecto, pero en planta baja ya no es así. Aquí, si recordábamos, voy a volver a activar el modelo BIM y lo voy a hacer un poquito... Uy, lo ha activado todo sin querer. Quiero el arquitectónico aquí, ¿vale? Teníamos un techo inclinado, ¿vale? En el que ya no nos va a valer esta red perfecta a la misma altura, ¿vale? Voy a tener que disponer estos elementos, voy a tener que disponer las tuberías inclinadas dentro de cada uno de los laterales para que vayan paralelos a esta pendiente, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos que hacer uso de los planos de referencia, ¿vale? Para que nos sea más fácil dibujar, lo que voy a hacer es importarme los planos, ¿vale? En este caso yo tengo mis plantillas, si no me equivoco era esta de aquí. Bueno, creo que puedo cargarlas todas y así las visualizamos. Si me he equivocado, vale, perfecto. Aquí podemos ver la plantilla desde la que se ha generado el modelo arquitectónico y la voy a activar, ¿vale? Para ver y basarnos, ¿vale? Para dibujar nuestros dos planos de referencia, ¿vale? ¿Qué son los planos de referencia? Pues son unos planos en los que a la hora de introducir voy a poder dar una inclinación y que todos los elementos que se dispongan dentro de este plano van a poder estar ajustados a la altura de mi plano de planta o a la altura y la inclinación de mi plano de referencia, ¿vale? Quizás si lo dibujamos vamos a poder ver más fácil cómo se utilizan, ¿vale? Voy a dibujar ahora esta pendiente sur y tengo que darle una altura sobre planta, ¿vale? Aquí este espacio, ¿vale? Este espacio arquitectónico para que lo hagamos mejor voy a irme aquí y ¿vale? A lo mejor he hecho muy rápido y no he dicho nada si yo hago alt 1, 2 y 3 voy a generar diferentes vistas, ¿vale? Plano, planta, alzado y perfil, ¿no? Para poder ajustarlo rápidamente por tanto, si yo me vengo aquí puedo medir y tenemos una altura de 8 metros en la parte más baja y en la parte lateral y 10 metros en la parte central, ¿vale? Por tanto voy a dibujar un plano que se encuentre a 7,8 metros y que se quede a 20 centímetros de la pendiente para capturar el DXFQ introducido voy a activar las capturas y ya me va a coger como podéis ver ahora antes no lo cogía y ahora ya aparece este símbolo de cercano y extremo, ¿no? que estamos viendo aquí aquí también tenemos este y voy a generar la pendiente sur, ¿no? como hemos visto aquí tenemos un extremo y el otro ¿vale? ya hemos dibujado este plano pero este plano está todo a la altura 7,8 ¿qué tenemos que realizar ahora? generar esta pendiente introduciendo estos puntos en el plano ¿vale? primero selecciono este plano de aquí y ahora ya introduzco está capturando ¿vale? introduzco un punto cuya altura introducida es 0 ¿qué significa 0? es 0 con respecto a este plano ¿vale? si yo acepto vamos a poder verlo y me está diciendo que este tiene una cota de 7,8 pues otro plano otro punto aquí a la misma ya tengo dos puntos de mi plano y ahora tengo que introducir el último ¿vale? que será el extremo de aquí y que va a estar dos metros más alto es decir a 9,9 bueno 9,8 disculpad y si yo oculto el DXF antes no aparecía esta flechita ¿vale? sí que aparecía pero era la del DXF y ahora además aparece hacia donde está inclinado ¿vale? esto para usuarios de CIPCADMEP y FDBuilder os sonará por tanto ahora todos los elementos que introduzca aquí van a ir correspondiente a este plano inclinado que he introducido ¿vale? para ver la diferencia tendría que activar este check pero para que veamos voy a hacerlo con el mayor de todos y así vamos a poderlo verlo vamos a poder verlo bien y además bueno debería haberlo hecho así así vamos a poder verlo mejor activando el check ¿vale? este esta tubería no tiene el check marcado y además está fuera del elemento esta lo tenía marcado y además voy a introducir una que no tiene el check marcado pero que se encuentra dentro del plano de referencia voy a ocultar el modelo arquitectónico y voy a recargar la información ¿vale? como podéis ver aquí esta es la misma vista esta es la horizontal que he dibujado arriba fuera del plano de referencia y aquí tenemos las dos ¿vale? si vamos girando podemos ver como la que yo he marcado con el check ha tomado la altura en la inclinación del plano de referencia y las otras dos están dispuestas a 2,7 metros que es la altura estándar por defecto que tiene cada uno de los planos de planta por tanto ahora ya podríamos a ver voy a dibujar este ya podríamos introducir una instalación aquí ya tendría que ser manualmente porque no podemos generar una instalación tan compleja automáticamente pero sí que podemos disponer del colector principal y ya podemos por ejemplo a través de las herramientas de ramal colector y remallada pues yo puedo disponer de rápidamente acordaros de marcar el check y puedo disponer ramales que van a ir ajustados ¿vale? luego tendría que redibujar ciertas áreas de operación pero ya vamos a tener aquí ¿has visto? ¿veis? no lo he marcado y no se está generando el colector a la altura los ramales sí que están bien dispuestos pero este colector no he marcado el check por tanto cuando calcule me diría que no tengo dispuesto ¿lo he marcado? sí y recalculo y ahora ya tengo este ramal ajustado al plano de referencia ¿vale? lo único que tendría que hacer ahora sería duplicar este este plano de referencia pero hacia el otro lado la pendiente inversa y introducir este toda esta instalación lo que voy a hacer para no perder mucho tiempo introduciendo y repitiendo este proceso que es algo ya más mecánico ¿no? una vez que ya sabemos cómo hay que introducir los planos de referencia recordad si yo ahora introduzco un tercer plano un tercer punto dentro del plano un cuarto madre mía un cuarto punto ¿vale? a seis metros por ejemplo ahora ¿veis que ha desaparecido la flecha? estos tres estos cuatro puntos ya no forman un plano ¿vale? es imposible encontrar a qué dirección está apuntando este plano no forman un plano directamente estos cuatro puntos ¿vale? lo que tengo que hacer es introducir tres puntos ¿vale? incluso el mensaje de aviso que los puntos introducidos no están en el mismo plano si yo borro y también voy a borrar este de aquí ¿vale? para que no quiero voy a introducir un punto ¿vale? que no tenga nada que ver con esa pendiente para que veamos la inclinación ¿vale? bueno claro como estos dos puntos son los que están más abajo siempre va a tener esta inclinación ahora mismo pero hemos modificado y ahora está un metro más alto si yo redibujo este 3D ahora tiene una mayor inclinación está pendiente ¿vale? por tanto así la dejamos como antes voy a abrir la obra de ejemplo para que podamos visualizar podamos visualizar los resultados generados las comprobaciones que se realizan y todos los listados antes de volver a exportar a compartir ¿vale? aquí ya tenemos los DXF descargados en todos los planos y aquí podemos ver cómo tenemos una instalación automática una instalación ya más dispersa ¿no? más separada que la que hemos introducido que teníamos los ramales más juntitos en planta baja voy a ocultar esto y también voy a ocultar áreas protegidas operación estanterías ¿vale? y ya solo tenemos como podéis ver aquí los dos planos de referencia y los las dos instalaciones a cada lado ¿vale? es interesante es interesante no es importante que si un elemento aunque yo les diga que debe estar dispuesto entre en un plano de referencia lo dispongo entre dos planos de referencia o dentro y fuera el programa uy no hace falta calcular y lo voy a poner con el diámetro máximo para que se visualice en el 3D el programa no va a disponerlo dentro de ninguno ¿vale? este plano este punto esta tubería está entre dos planos ¿a cuál? ¿no? ¿qué pendiente coge? no es posible entonces me lo va a disponer a la altura que me marque el plano de planta que son 7,5 metros en esta obra pero no está inclinado ni tiene las condiciones que requiere el plano si lo que quiero es introducirlo el elemento entero debe estar dentro me ha vuelto a coger el diámetro más pequeño aquí ya veis que está a la altura correspondiente ¿vale? según el punto en el que he introducido está casi en la misma altura que este pero sin embargo perdón está casi en la misma posición X e Y que la tubería que está al lado pero si vemos la Z sí que hay diferencia ¿vale? aquí ya me está cogiendo la altura que le manda el plano de referencia por lo tanto borrarlo y voy a volver a mostrar las áreas de operación para ver los resultados ¿vale? en este caso en esta instalación tenemos un error ¿vale? que es que no se alcanza la presión mínima no tenemos suficiente presión y caudal en el grupo de presión tendremos que buscar otro equipo y podemos visualizar los resultados ¿vale? tenemos no solo el cálculo hidráulico que realizamos con Epanet sino que también tenemos comprobaciones de cálculo de áreas y separaciones máximas y mínimas entre rociadores y hasta las paredes ¿vale? para tener más información consultamos y vamos a poder ver cada una de las comprobaciones su descripción normativa y si nos vamos a los listados vamos a obtener el proyecto con información ya más detallada de un resumen de la instalación ¿no? pues que área protegida hemos utilizado el área de operación la clasificación de la zona en este caso estamos calculando con el FPA para el proyecto o lo voy a modificar y voy a exportar con la normativa 12845 tenemos la curva de la instalación con el punto de operación donde se encuentra y tenemos un listado con los nudos calculados con sus rociadores y las tuberías ¿vale? todas las tuberías desglosadas con pérdida de presión longitud caudal ¿vale? lo necesario para poder justificar este proyecto ¿vale? como os he comentado antes podemos olvidarnos de todos los diámetros introducidos ya que el programa nos puede dimensionar ¿vale? la instalación para que cumpla ¿vale? ahí que teníamos un error de presión y caudal y ahora mismo al dimensionar el programa nos va a dimensionar todas las tuberías de la instalación para que cumplan con las condiciones de presión y caudal mínimos exigidos lo que pasa es que ahora tenemos un error y es que los soportes que estaban dispuestos por defecto ya no cumplen ya que eran para un diámetro de 80 milímetros y el diámetro de esta tubería es de 100 por tanto habría que modificar estos estos soportes pero donde antes teníamos un error ahora ya la presión y caudal mínimo necesario se cumple de sobra con este grupo de presión ¿vale? se han modificado solo las dimensiones de las tuberías ¿vale? si queremos estudiar un poquito más de información acerca de cómo se hace este dimensionamiento aquí tenemos un criterio ¿vale? que por defecto nosotros tenemos unos valores de a cuántos rociadores puede servir un diámetro de tubería y que vosotros podéis modificar de acuerdo a vuestros criterios de dimensionado ¿vale? estos son si no me equivoco creo que los criterios que están en la NFPA 13 para dimensionar ¿vale? unos valores más o menos ajustados para no sobredimensionar los sistemas pero que al final pues siempre se pueden mejorar y retocar para cada instalación que queramos realizar por tanto quedo pendiente de modificar la normativa de este caso y volver a exportarla ¿vale? no lo voy a hacer ahora y con esto finalizaríamos la presentación de cómo trabajar en estabilidades industriales con Zipify RSCI y Zipify Hydraulic Systems ¿vale? creo que es una presentación en la que hemos visto las herramientas principales y más interesantes para desarrollar este tipo de proyectos como os he dicho el proyecto os lo he compartido a través del chat y siempre podéis acceder a él ¿vale? si veis el enlace luego si tengo colaboraciones que alguno quiere investigar un poquito más no sé si ya podéis os las aceptaré para que podáis utilizarlo y subiré el proyecto como he dicho de rociadores ¿vale? por último lo he dicho al principio pero lo quiero volver a recordar la sesión está siendo grabada ¿vale? y vamos a subirla al blog ¿vale? como he comentado antes aquí en el blog si entráis desde Binserver ¿vale? desde Binserver podéis acceder al blog y aquí arriba tenéis una sección de webinars ¿vale? estos webinars son webinars que Zipify ofrece a lo largo de bueno como formación ¿no? y que una vez finalizados editamos el vídeo y resubimos ¿vale? eliminando pues la parte del principio y del final que quizás para un vídeo en el que solo se busca la presentación no como por ejemplo puede ser esto no son necesarios yo creo que en un par de días lo podemos tener ¿vale? si no a lo largo de a finales de la semana a lo largo de la semana que viene estará subido por si alguien ha comenzado la presentación tarde o la ha tenido que abandonar durante unos momentos va a poder acceder desde aquí y visualizar la parte a la que no haya podido asistir ¿vale? y nada creo que esto es todo voy a ver todas las preguntas que tengáis si ha quedado algo pendiente o que os surja duda escribirlo por 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 el chat e intentamos resolverlo antes de finalizar el proyecto a ver que me paso el chat aquí vale alguna pregunta de la tabla de densidad de carga de fuego ¿vale? que estaba que quizás alguno no ha llegado a tiempo ahora mismo para introducir los elementos combustibles ¿vale? simplemente estamos trabajando con la ecuación ¿vale? la primera ecuación que trabaja con su poder calorífico y los coeficientes adimensionales ¿vale? así como la justificación de dicho cálculo que va a ser incluido en un nuevo listado la tabla de densidades y la segunda forma de calcular la carga de fuego en los sectores de incendio ¿vale? que es esta ecuación que tenemos aquí bueno esta para producción y esta para almacenamiento está pendiente de introducir ¿vale? de momento tenemos la primera forma que sería la más completa ¿no? en la que podemos obtener todos los valores y no dependemos de que no esté nuestra actividad en esta tabla pero sí que está pendiente de introducir este método de cálculo ¿vale? y dejar al usuario a vosotros en este caso la opción de que con qué ecuación queréis calcular ¿vale? pero de momento la forma de cálculo es con el poder calorífico y los coeficientes de peligrosidad de cada combustible ¿vale? está pendiente la introducción de esta tabla 1-2 para para el cálculo vale preguntas sobre también el código los códigos ¿no? las normativas disponibles en hydraulic system en este caso ¿vale? tenemos los bueno voy a cargarlos en este proyecto que es el el de ejemplo ¿vale? tenemos los riesgos específicos para la UNE ¿no? para la UNE 12-8-4-5 en el que podemos ver desde riesgo ligero hasta el extra proceso de grupo 3 pero si nos quedáramos cortos porque la norma directamente la 12-8-4-5 nos marca que según qué casos o según qué tipos de rociadores no tiene comprobaciones y que acudamos a otra normativa también está disponible la NFPA 13 ¿vale? que en ciertos casos puede ser interesante y aquí ya tenemos la normativa NFPA 13 con muchos más casos ¿vale? distingue muchos más casos posibles dentro de estos riesgos y está traducida ¿vale? a castellano que es una parte interesante que bueno ellos sí que es verdad que sí que la van sí que la van traduciendo sobre todo últimamente sí que las versiones están traducidas más rápidamente pero según qué casos según hace ya unos años no era tan habitual tenerlo tan rápido ¿vale? aquí todas las comprobaciones de por ejemplo este tipo de rociador estándar separación máxima ¿vale? tenemos que la distancia máxima dependerá según la tabla 10-2-4-2 ¿vale? que es bastante útil a la hora de generar todo el proyecto y todo el listado para justificar esta instalación de rociadores ¿vale? por lo tanto tenemos la NFPA 13 y la 12-8-4-5 ¿vale? la de Singapur ¿vale? es para el mercado asiático y no la recomiendo porque básicamente es una copia o está muy basada en la 12-8-4-5 antigua ¿vale? esta es del 2015 2004 sí 2004 si no me equivoco ¿vale? veo también dudas acerca de del flujo de trabajo lo tengo por aquí no lo he cerrado lo voy a volver a mostrar porque creo que es la forma más rápida de entenderlo y de resolver aquí tenemos el flujo de trabajo ¿vale? en este caso que hemos visto hoy cip fire design ¿vale? que este flujo de trabajo está hecho para proyectos de vivienda ¿no? de edificación para 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 establecimientos industriales deberíamos sustituir cip fire design por cip fire rsc ¿vale? pero ocuparía la misma posición por tanto podríamos iniciar el proyecto con cualquiera de estos programas que tenemos aquí ¿vale? en el caso de hoy yo he trabajado con site architecture porque era interesante lo hemos lanzado hace poquito y está muy chulo y creo que una de las ventajas principales con respecto a otros programas es que es gratuito podéis descargarlo y probarlo sin ningún tipo de compromiso no hace falta que activéis ninguna versión de evaluación ni de estudiante tenéis acceso totalmente o sea tenéis acceso a todas las herramientas que dispone cip architecture para manejar con él que Revit o el plan Archicad no es así también podemos trabajar con IFC Builder si estamos acostumbrados si sois usuarios que habéis trabajado toda la vida o toda la vida con modelos bien con IFC Builder se puede seguir trabajando a mí me parece que es una herramienta súper útil súper práctica y muy sencilla de utilizar o podemos trabajar con Revit utilizando el plugin vale si tenéis Revit podéis descargaros el plugin desde la Store lo tengo aquí a ver si yo busco quiero todos a ver plugin no creo como se llama aquí tenéis el plugin OpenBean de Revit que estaba al principio podéis descargarlo y desde Revit podréis exportar directamente a la plataforma de Beam Server una vez que vuestro proyecto esté en la plataforma podéis comenzar a trabajar con cualquiera de las aplicaciones que tengamos vale si no trabajáis con Revit perdón bueno si si no trabajáis con Revit o no queréis descargaros el plugin porque no queréis instalar el plugin tenéis la opción de IFC Uploader a ver aquí lo tenemos vale IFC Uploader lo que va a hacer es el IFC generado con Revit Archicad o cualquier programa que genere un modelo arquitectónico lo sube a Beam Server al proyecto que vosotros queráis y una vez que ya esté en la plataforma podemos empezar a trabajar con cualquier aplicación que podamos encontrar en la Store no solo de incendio climatización acústica iluminación vale todas están disponibles desde la Store por tanto podemos utilizar el modelador arquitectónico que queramos los programas no os van a obligar a cambiar vuestro modo de trabajo si ya estáis trabajando con cualquiera de los que hemos comentado hasta ahora podéis seguir haciéndolo pero necesitaréis alguna de estos aplicaciones para que el proyecto se almacene en la plataforma vale entonces UFC Uploader o el plugin para Revit cualquiera de los dos os puede servir yo os recomiendo que si trabajáis con Revit os descarguéis el plugin porque según qué áreas queráis resolver quizás en incendio no es necesario o para el establecimiento de ustedes ahora mismo no es necesario trabajar con el plugin obligatoriamente podéis subir con UFC Uploader pero por ejemplo para térmica para según qué colindancias y qué elementos queramos exportar el plugin os va a generar el IFC de la mejor manera para que se pueda importar esta información vale que esto a veces si sois usuarios acostumbrados a trabajar con Revit según el IFC como lo genera puede generar problemas o puede faltar cierta información veo que algunos estáis preguntando también acerca de qué elementos se pueden calcular en qué riesgos y qué elementos se pueden calcular en en Tipefire Hydraulic Systems ahora mismo bueno en el ejemplo que yo he mostrado solo hemos introducido rociadores pero también podemos introducir bocas de incendio equipadas así como comprobarlas vale aquí tenemos vale uy sí me he tocado tenemos las comprobaciones de las vías que tendrán un caudal y presión mínimo en este caso son datos por respecto no teníamos ninguna comprobación pero si lo cargamos vamos a tener estas comprobaciones de presión y caudal hidrantes de momento no están implementados y no tenemos un punto en el que en el que vayamos a añadirlos pero si tenéis muchos proyectos y tal hacernos llegar unos mensajes de de error para que implementemos esta norma vale nosotros ahora mismo no tenemos mucha carga ni mucha demanda de este tipo de proyectos y lo tenemos un poquito parado el cálculo de hidrantes y ahora mismo los riesgos ya habéis podido ver no existe dentro de la normativa implementada actualmente los de almacenamiento que esto sí que es algo que estamos trabajando en ello vale porque ahora que hemos introducido los establecimientos industriales este tipo de riesgos vale van a ser mucho más frecuentes en el entorno en el sistema y estamos desarrollando las comprobaciones necesarias para poder comprobar este tipo de instalaciones vale con rociadores intermedios etcétera que era algo que hasta ahora no estaba no era posible realizar vale sí que estoy viendo alguna pregunta quizás un poquito más específica y de cada uno de vosotros vale que está como puede ser algunos errores que habéis obtenido que nos queda claro o algunos mensajes que son incorrectos o que están en un idioma que no corresponden vale creo que esto ya vamos a resolverlo por por privado y si no veo ninguna pregunta más creo que veo preguntas sobre exutorios aquí no se introduce el cálculo o la la introducción no se está realizando vale hemos comentado al principio que al igual que con rociadores lo que hacemos es definir que un sector de incendio va a requerir de este tipo de instalación una instalación automática de extinción hacemos lo mismo con los sistemas de control de humo vale no podemos incluir la normativa que es la 23 585 ahora mismo estoy un poco hablando de memoria no recuerdo muy bien no podemos introducir todas las normativas dentro de una sola aplicación vale indicamos que requiere un sistema de control de humo según lo que indica el reglamento y está pendiente realizar una aplicación que obtenga y diseñe este tipo de instalaciones de control de humo estoy viendo una pregunta que no sé si está muy bien pero el tema del dimensionamiento vale que hemos visto en hidraulic systems solo está disponible para las redes de rociadores vale las bocas de incendio como habéis visto aquí no están dispuestas vale simplemente las bocas de incendio la introducción y el cálculo si no cumple vas a tener que hacer la modificación manual vale es algo pendiente que incluir unos criterios para dimensionar las redes de bocas de incendio de vías pero sí que es verdad que la labor de modificar las tuberías correspondientes a una instalación de vías no llega a a lo arduo que era modificar toda una instalación de redes de rociadores en las que teníamos muchísimos tramos en los que había que realizar una modificación manual mucho más alto vale entonces es algo que queda pendiente pero que en comparación la carga de trabajo comparada con una red de rociadores era mínima por eso nos lanzamos a hacer este criterio de dimensionado para rociadores vale nos falta definir para vías vale ese es el motivo está pendiente de realizar vale y ya no veo más preguntas vale estamos ya más o menos alcanzando los que os he comentado había alguna alguna serie de preguntas específicas que han quedado pendientes vale os intentaré responder por privado porque ya me parece que no son parte de del seminario sino que ya son cosas dudas más más inconcretas vale me pondré en contacto con vosotros más adelante y nada muchas gracias a todos por venir esperamos que para el año que viene este último parche que tenemos va a venir con muchas novedades no solo en la parte de incendios sino de todo el código estructural nuevo de instalaciones de bin server y esperamos que para el próximo año hacer una nueva charla explicando todas estas novedades y espero veros a todos por aquí muchas gracias por asistir espero que haya servido de ayuda y cualquier cosa que se os ocurra cualquier duda cualquier consulta recordad que siempre podéis escribirnos a través de la plataforma de bin server o de la página web de cipe muchas gracias a todos por asistir y nos vemos pronto